Se despierta azul, Madrid por la mañana Entre las pérdidas tengo tu llamada El mundo estalla en la televisión Pero yo sigo aquí resistiendo a la confusión Guardo en mi pañuelo lágrimas usadas Y también un nudo, nudo en la garganta No es tan maravilloso amarse así Me arrepentiré, pero esta vez prefiero equivocarme sola Quiero rendirme sobrando, quiero conocerles Y abrir un camino de nudo Es que cuando me rota prendo fuego el mar Te digo, quiero encontrarme sus ojos y volver a amar Ya lo sé, es cruel Perdóname Todo no es casualidad No soy tan perfecta como tú esperabas Somos inocentes, la culpa es del alma Y no escapé con otro amanecer Me arrepentiré, pero esta vez prefiero equivocarme sola Quiero rendirme sobrando, quiero conocerles Y abrir un camino de nuevo Es que cuando me rota prendo fuego el mar Te digo, quiero encontrarme sus ojos y volver a amar Es que cuando me rota prendo fuego el mar Es que no soy de piedra, soy un huracán Que vive de pasiones No soy una tatua, en una, 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 una grita Quiero rendirme sobrando, quiero conocerles Es que cuando me rota prendo fuego el mar Te digo, quiero encontrarme sus ojos y volver a amar Te digo, quiero encontrarme sus ojos y volver a amar Te digo, quiero encontrarme sus ojos y volver a amar Todo no es casualidad